Este mes es considerado el de la mujer y son muchas las reflexiones que dejan este tipo de jornadas. Una de ellas es por qué las mujeres ganan menos que los hombres cuando muchas veces trabajan más que ellos. Según estudios del Grupo de Género y Desarrollo del Banco Mundial en América Latina, las mujeres devengan un 20% menos que los hombres, pero ¿cómo romper esta brecha? Los senadores hablan del tema. La legislación existe, hace mucho tiempo necesitamos generar la conciencia, la cultura de valorar el trabajo de la mujer. Aquí hay que disolverla y acabarla porque es una práctica también que violenta el derecho al trabajo y por supuesto la igualdad y naturalmente el reconocimiento a un trabajo que hace la mujer. La ley existe pero no se cumple y es la 1496 del 2011 por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre hombres y mujeres. Se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones. La ley existe pero no se cumple, hagámoslas, mujeres las convoco del Congreso, tanto de Cámara como Senado, a que hagamos un sí a que la ley se cumpla. No necesitamos más legislación, necesitamos es que lo que hoy existe se cumpla. Y esos son los retos, que hagamos leyes que efectivamente sean afirmativas. Un tema quizá cultural que necesita una legislación más fuerte, para algunos con denuncias y para otros con sanciones. Tener más pedagogía y al interior de las empresas y por supuesto entender que hoy el 60% de los profesionales de Colombia son mujeres. Lograr esa equidad y hacer que la ley se cumpla es el reto.